hola amigos hoy les traigo un vídeo para decirles que no he podido subir ni un vídeo ni hacer ningún vídeo he estado muy ocupado y voy a pasar muy ocupado todavía espero hacer un vídeo muy pronto como ven el clima aquí donde yo vivo está un poco un poco fuerte últimamente entonces este no me ha quedado mucho tiempo de hacer este un vídeo y pues bueno voy a tratar de hacer el vídeo lo más pronto posible y subirlo y también voy a tratar de hacer vídeos acerca de las tortugas como siguen y bueno espero que pues sigan viendo mis vídeos y que me esperen para que suba más vídeos bueno hasta la próxima